Y con fuerza, vamos. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y me cojo la pierna. Y uno, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cambio. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y uno, cojo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y arriba piernas, ocho, y sac, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho.